Vino Nelson, llegó Nelson, a la tarde de la radio, llegó Nelson, ay, 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 amigo. Bueno, ¿cómo le va Nelson que dice? Muy buena tarde. Hola, ¿cómo te va querido? Hola Nelson, felices fiestas, feliz navidad. Feliz navidad para todos. Ya pasó. Bella tarde de lunes. ¿Cómo la pasaste Nelson? Muy bien, muy contento. ¿Sí? ¿La pasó en Ucrania o acá en Verasaté? Con toda la familia. Con toda la familia. Con toda la familia. Perfecto. En Puerto Madero. ¿Distingue los ruidos de las bombas? Por supuesto. ¿Puede hacer la etimología de la bomba? ¿Sabe de qué país es? Yo sé si es una cañita voladora, si es un tres tiros. Un tres tiros. El tres tiros. Pero hubo poca. Si habíamos tirado tres tiros, ¿no? Yo tiraba chasquibón. Sí, claro. Hubo poca pirotequía. El chasquibón de papel, porque había uno que era el chasquibón así. Uno era grandote. De papel, así gordito. El que lo tiraba. Uno hacía, lo tiraba y hacía, pa. Sí. Había, pa. Y después había otros plásticos. Sí. Hay dos formas de explotar el chasquibón. Con la mano así, o ponerlo al piso y pisarlo. Hacía. La mano no, duele la mano. Sí. Usted no es como... Es verdad. ¿Cómo explotaba el chasquibón? Sí. No, lo arrojaba. Lo arrojaba. Lo tiraba dentro de un estacionamiento, algo para que sonara más fuerte. Ah, terrible. No, a veces cuando, por ejemplo, había unas tías ahí que comían. Qué malo, Nels. Le tiraba el petardo abajo de la mesa. No, no. Eso malo. 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 Salían, pero sabés cómo salían, ¿no? Claro. El buscapié. El buscapié, claro. Yo a otro niño amigo le tiraba tringulitos a las monjas. Cuando le tiraba tringulitos. Y abajo de la sotana, así, pum. Terrible. Una mala persona. Qué mala leche. Ay. Qué va. Qué época. Qué época. Ya no hay más eso. Ya no hubo más pilote. No, no. No hay más pilote. Mejor, mejor. Muy poco, ¿eh? Muy poco. Mejor, menos heridos, los animales. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. No, para que no sufran, sobre todo, las personas enfermas, todo eso. Que ya pasó de moda. Igual era una linda moda, ¿no? Sí. Ahí me gusta. El sonido que a mí me gusta es el del destape de... El pac. De la botella. De la botella. Ojo con el corcho, ¿no? Ya sabemos que puede rebotar. Sí. Igual. Ojo con el escochimazo, sí. Cuidado. ¿Tomó mucho alcohol el sábado a la noche? Mira, solo cerveza. ¿Birra? Sí. ¿Birra en Ucrania? Muy bien. ¿Birra y después, bueno, y después un champú? ¿La alcoholemia y no la pasó? Nelson Puente. Puente que no. No, mentira. Hay tolerancia cero en Ucrania, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Birra, birra y después champú? Champú. ¿Le pasó alguna vez, Nelson, de rebotar en una alcoholemia? Sí, me ha pasado. Claro, claro. Me ha pasado muchas veces. Sí, sí, sí. Tremendo. Está condimentadito. Que feo bajarse del auto, ¿no? Sí, sí, sí. Y entregar el auto, ¿no? La época del pronto shake. Uno lo tomaba como supera. ¿Pronto shake? Qué antiguidad. Pero tiene más graduación alcohólica en la chocolatada. Pero era como la locura. Porque uno veía la propaganda. Tarara, 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 tarara. Qué buena propaganda esa. Usted se estimulaba. Sí, uno veía esa propaganda y quería. Amigo. Muy pegadiza era. Vamos a buscar pronto shake. Yo lo máximo que tomaba era Dr. Lemon. Era un loco. Un veneno. Un loco barro. El Dr. Lemon. Nada tenía nada de alcohol. Nada. Era Sprite. ¿Qué pasó con esa vida? No se hace más. ¿Mezclabas el pronto shake con el Dr. Lemon? Terrible. Ah, no. Qué baile, ¿no? Está. ¿Qué será? Sí. Sí. A ver si podemos escuchar. A ver. A ver si podemos escuchar. Usted es el pronto shake. Yo lo máximo que tomaba era Dr. Lemon. Eso somos nosotros. Vamos a parar. Está buscando. Está el YouTube. La publicidad. Escucha. Tú sí. Shake pronto. Sí. Sí. En una pilita estaban todos. Totalmente. Me acuerdo. No sabía que era del que hace el Bermud. De Gangster. Ya lo podés parar. Lo quito. Ahí está. Pará, pará, pará. No pará, no pará. Ahí está. Qué época. Terrible. Minas en paños menores. Tremendo. O son comerciales de otra época. 1993. Mirá. 20 años. Yo me lo acuerdo perfecto. 30, casi 30, querido. Tenés razón, 30, ¿no? Claro, no 20. Y de año 95, más o menos. Claro, 93, 95. Tremendo. Una época dorada. Dorada. ¿Usted, Luis, chupó mucho el fin de semana? Sí, le cita a seguir. ¿Usted es más? No, me parece que Luis es más de... No, yo me cuido. No, no, no. No sé de tomarte. No. No, solamente para el brindis. Mojar los labios un poquito. Mojar los labios, mirá. ¿Será un vinasi, no? No, no, no. Dele. No. Unas burbujas, no. A mí me han dicho que a ustedes le gusta mucho visitar bodegas, que conoce vinos. Sí, sí. Yo lo vi. Casi un enólogo. Yo lo vi en Mendoza hace poco. Claro. No lo sé. No. En la montaña. Pero Navidad no es el momento ideal. ¿Por qué te agarra el pedo triste? Te agarra el pedo depresiva. Pero salimos campeones del mundo. No hay motivo. ¿Por qué te agarra eso? Pero más fin de año. Fin de año. Para festejar con todo. La Navidad es como más tristónico. Está caído, Luis. ¿Qué pasa, Luis? ¿Es de hacer balance usted? Sí. De una listita de lo bueno que me salió, lo malo que me salió. Todo supervió. Todo supervió. Claro. ¿Qué año que tuvo? Supervió los objetivos. Cuando mira los balances de margen del mundo, ¿no? Sí. No todo. No todo. ¿Tiene boletín de calificaciones con sus columnistas? Por ejemplo, Gazulla, Noriega. ¿Cómo va a hacerte así? Primero yo me autocalifico. A ver. ¿Todo 10? ¿Todo 10? Ah, muy autocrítico. Sí, hijo. El resto, el reprobado. No. A ver, pongámosle la nota. Ayer igual estuvimos repasando en la cornisa los informes de Luis Gazulla. Jugó Rodrigo, ¿no? Muy bien. Jugó Rodrigo, ¿no? Anoche jugó Rodrigo, ¿no? Sí. Ya vino Rudy Ulloa, me parece, ¿no? Sí, está. Es masivo. Anoche estaba Vagoneta. Sí. Rodrigo Vagoneta. ¿Está bien? ¿Está bien? El famoso resumen de finera. ¿Qué fue? Un grabando, ¿no? Mostramos todo lo que trabajó el equipo. Muy bien. Luis Gazulla, todo. Usted en un croma desde Kuala Lumpur, ¿no? Bueno, estas son las mejores informes. Todo Luis Gazulla. Las mejores investigaciones. Se lució como nunca, ¿no? Luis Gazulla. Habló más que todo el año. Sí. No lo interrumpió nadie. En ese programa habló que todo el año. En toda su carrera habló. Bueno, ¿y qué notas le pones? Un gran programa. A ver, ¿qué nota le pone a Gazulla? Gazulla, por ejemplo. No, a Gazulla le pongo un 7. No, 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 está bien. Lo aprobó. Bueno, pero Gazulla tuvo un gran año. Bueno, 7. 7. Aceptó, aceptó la crítica. Qué duro, ¿eh? Qué jodido. Seferino Reato. Buena, buena. Me gusta. Mirá que estuvo un gran hermano, la rompió toda. Le tiene que poner una nota alta, ¿eh? Claro. Ojo, a veces le faltó por irse a un gran hermano. Le pongo una nota alta. 6. No. Sí, sí, claro. Ah, porque no le gusta, no le gusta. No me gusta compartir. Gustavito Noriega lo reemplazó a varios programas. Es verdad, tiene razón. Le hace el aguante. 7. 50. Bien, bien. Bien, bien. Qué duro. Y falta el Bebo, el Bebo. El Bebo, el Bebo, maestro. El Bebo tiene que... Jugador de toda la cancha. Me interrumpió mucho este año, me interrumpió mucho. 5. ¿Bailó? ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo 5? ¿Cómo 5? ¿Está loco? La inflación es más alta que la nota del Bebo. Lo reprobó al Bebo, ¿no? Lo liquida, pobre Bebo. Hace doble turno. Viene a las 6 de la mañana, ataca en la radio, después vuelve a la noche. No, no, no. Demasiado protagonismo. ¿Y usted cómo se autocalifica? Nico Luces. Productor ejecutivo del programa. Nico Luces, gran productor. Yo lo veo como se fuerza. Ah, labura, una mura. Tiene cara de cansado todos los días. Está desde temprano. Se rompe el lomo, ¿no? Yo creo que merece. Sí. 6. No. Bien, bueno, acá estamos. No, pero esto está bueno porque él es exigente con él mismo. Ahora quiero saber qué... Pero él se puso 10. La sucia. ¿10? ¿Se puso 10? Autocalifíquese. No, dale, Luis. 10, 10, 10. Un poco más de humildad. Un huito a Maquiavelli, por ejemplo. No, no. Ya es conductor, se independizó, creció. Claro. Claro, pero le da jerarquía cuando aparece en tu programa. 6.50. No, no, no. Muy amarré. 6.50. Muy amarré. Muy mal, eh. Yo lo que hago es meter estas notas así para que se esfuerce. Algún político que haya ido regularmente, por ejemplo. La de la doctora Silvina Martínez. Claro, Silvina Martínez. Silvina Martínez. Claro. 8. Mira, la mejor calificada de todo el equipo. Bien, 8. Ah, por eso abogada, ¿no? Claro. Flor Donovan, por ejemplo. Bueno, pero... ¿No? Flor. Flor, que escucha el pase. Especialista en economía, la rompe. Siete. ¿Siete nada más? ¿Más que el Bebo? Me veo flojito los números. Siete. Medio tacaz. Viene como mal la cosa. Es muy duro. Amarré tonco los números. Amarré tonco. Parece que hay que dar estas calificaciones ahí para que tengan un mejor año al año que viene. No, acá con este lo engancho. Sí. Pancho Oliveira. Oh. Grande, Pancho Oliveira. Yo le pongo 10 a Pancho. 10. 1 a 1. Ponéle que le ponga 9 porque 10 se puso él. Carlos Pañi. No, no, no. Vos lo tenés en tu programa. No, no. Pero es el hijo de Carlos Pañi. No. Vos lo tenés en tu programa. Jugatela. Es un periodista. No es Kibber, Luis. No es de mi factoría. Qué feo. Bueno, que sí. O sea, hay periodistas que son de usted y otros que no son de usted. Pancho, no. Usted no es dueño de los periodistas, Luis. No, bueno. Pero hay gente más cercana. Pancho Oliveira no tiene nada que ver. Una pregunta, Luis. ¿No tenés miedo de que con esas calificaciones tan bajas generes el efecto contrario en lugar de motivar desmodos? Claro. Muy bien, dale. Muy bien. Pero así estamos por regalar notas. Así está la educación. Él defiende la peritocracia. Así está la educación. Muy bien. No es la educación pública. El tema es que eso no se condice con lo que hace usted, con sus propias notas. 10. Pero yo rindo 10. Pero por ejemplo, Johnny, ¿cuándo te califica Johnny este año? No, no, pero trabajo mucho más que Johnny. No, estoy a la mañana yo. ¿Cómo? Estoy después acá a la tarde en la radio y a la noche en la tele. Los domingos también. Bueno. Claro. Trabajo. Sí. Pero no es por cantidad, es calidad. Lo importante es la calidad. Además la productora que tiene, que la maneja, todo. Bueno, por eso. Sí, malo. No más, cero. Si laburo que te digas. Y además Radio Berlín. Es verdad. Y Margen del Mundo. La feria de comer y... Leer y comer. Leer y comer. Esos besos al final. Por eso. Las redes de Mariano. Un poroto, Mariano. Por eso. Son muchas actividades a la vez. Es cierto, es cierto. Ah, está bien. Está bien. Yo a mí me gustaría, no sé ustedes, que le pongan nota a los demás, periodistas de La Nación Más y de Radio Berlín. Ah, eso está muy bien. Me parece. Mirá, y arrancamos por Adorni. Adorni. Que también es colega de esta radio. Que tiene un saco de Leonardo Simons. Terrible, mirá. No seas malo. Qué decir. Qué decir. Adorni. Ahora se hace el canchero, eh. Ahora que pinche bien, que se hace el canchero. Siempre pinche igual. Tiene pelo. Adorni 6. 6. 6. Fin. Fin. Tiene fin. Bueno, se puso por rayo todo. Rosy, que está muy elegante. Pablo Rosy. Pablo. Es un modelo de modart. Pablo Rosy. Nah, ¿cómo 7? Pablo. Mira que el año que viene. Van a estar juntos el año que viene. ¿Sabe, no? Le informamos. Por eso no quiero que sea grande. ¿Van a conducir los dos? Sí. ¿Cómo van a conducir los dos? ¿Le dijeron? ¿No sabías? Ah, sí. ¿Van a hacer el pase conmigo? Sí. Ah, mirá. ¿Y luego lo vas a dejar de conducir? Eh, en un acto de humildad. Chan, chan. En un acto de humildad. Vamos a ver cómo funciona eso. Voy a... Va a ser un éxito. Voy a dejarle un espacio considerable. Tres minutos, por favor. Que haga el pase con Johnny. Tres minutos y después... Pero cuando aparezca el cartelito de aire, ¿quién va a bajar? ¿Quién va a decir? Hola, buenas noches. Esto es... No, por supuesto. Hola, buenas noches. No, la balanza. La balanza. Sí. Buenas noches. No, pero... No, no, tiene que compartir. Me toca a mí. No, tiene un día cada uno. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Bueno, o sea... ¿Yo a quién saludo? Yo tengo que saludar a alguien. Claro, tiene razón, Johnny. Tiene razón. Ah, van a hacer el pase conmigo. Va a estar bien. Decía así, hola chicos. Hola chicos. Exactamente. Así nadie se pone celoso. No digan ni primero hola Luis, hola Pablo, ni hola Pablo, ni hola Luis. Decí hola chicos. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal, cómo andan? ¿Y quién contesta primero? Claro. Hola, ¿qué tal, Johnny? Se le avalanza. No lo deja hablar. Antes que termine el programa, ¿no? La tanda. Yo puedo hacer de Pablo y él de... Bueno, él es Luis, dale. Bueno, son las nueve de la noche en punto. Entregamos como siempre en punto. Sí, claro. ¿Qué tal chicos, cómo andan? Hola, ¿qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Johnny? ¿Estás saludando a Pablo? ¿Cómo estás? Gracias, Jonathan. No, no, acá estoy. Se va a armar aquí. No, pero déjame. ¿Sabes que se armar aquí? Mirá, no lo deja. Dejame hablar. Perdóname. Ya vas a hablar con Pablo, sí. Pero Luis, gracias Luis. ¿Me dejás hablar con Johnny? Luis, ahora sí, hablen. Hola, Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Muy bien, bien. Muy preocupado por la justicia, ¿no? Sí, para vos jueces. Muy bien, realmente estamos muy preocupados por la justicia. Pero Luis. Es algo... Pero es como que va a inaugurar el concepto de mini editorial permanente, ¿no? Frac, frac, frac. Estaba charlando con Pablo. Qué tremendo. Pequeños editoriales en la conversación. La justicia es algo que nos preocupa a todos. Realmente, ¿habría que denunciarlo al presidente por sedición? Vamos a ver cómo cumple este fallo. Pero estamos charlando. La ciudad dijo que no va a aceptar los bonos. ¿Cómo va a pagar? Estaban hablando Pablo y Johnny. Estaban saludando. La verdad, Jonathan, yo estoy muy preocupado porque Alberto Fernández todo el tiempo... Ahora la uva. Debería suspenderlo, ¿no? Como profesor, me parece que debería suspenderlo. Pero no terminó, Pablo, lo que estabas diciendo. ¿No terminó? No, pero iba por ahí, más o menos. Claro. Lo completa. Claro. No tiene ningún sentido. Telepatía. No, y otra cosa que hace... Muy bueno. No me lo deja ver. No. Se pone adelante. Se pone adelante. Yo lo trato de ver. Sí. Pablo, te decía. Sí. Impresionante. Bueno, hoy es como que cumple, pero no cumple, porque el tema del bono, ¿no? Sí, reculó, reculó el presidente, se dio cuenta que si no iba a tener complicaciones judiciales, porque ya le habían presentado varias denuncias en su contra y tuvo que hacer lo que cualquiera hubiera hecho del primero, que es acatar el fallo. Se cagó, hay que decirlo así. Se cagó. Ahora, la actitud de los gobernadores, que generalmente se muestran como peronistas moderados, fueron los primeros que se levantaron en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Lo empujaron al presidente casi a poner la firma. Pero Luis... Y esto iba a ser un delito. Después iba a terminar por eso. ¿Iban a poner la cara a ellos por el presidente? ¡Pará! ¡Pará, Luis! Y simplemente lo empujaron a tomar esta decisión. Esa no es la forma. Es una charla. No es un monólogo. Hablan los tres. Después usted hace el editorial. Claro, un intercambio. Es una charla. Habla uno, para. Habla otro, para. Y así... Interactúan. Y después lo otro es de dónde va a salir la plata, Jonathan. Sí, claro. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Dónde van a salir los fondos? Hace puchero, ¿eh? Pero me dejo. ¿Le van a sacar los fondos a Kicillof? ¿Quién va a poner ese dinero? Para Kicillof, siempre todo. El niño mimado de Cristina Fernández de Kirchner. Otra vez. Para Kicillof, todo. Pero, para la ciudad de Buenos Aires, que no lo vota, nada. Seguí, por favor. No, que no se puede así. Se desconcentró. Pablo no puede. Claro, no, no se puede. Es una cosa hermosa. Es tremendo. Esto es un adelanto de lo que va a pasar. Es verosímil, te digo, ¿eh? Sí, bueno. En fin. Qué locura. Qué locura. Va a ser terrible. Va a ser tremendo. Ya en un momento voy a decir, ¿sabés qué? Hablé usted. Bueno, querido. Vas a decir, bueno, querido. Bueno, querido. Bueno, querido. Menos mal, Edu, que no le toca a usted. ¿Este Feynman qué opina de esto? Es imbancable, ¿eh? Yo me lo fumé un año acá, ¿eh? Me lo fumé un año. Ah, claro. Por eso me fui. A la pariaca. Sí, sí. Es imbancable. Es un gran periodista. No te fuiste por eso. ¿Y Alfredo? ¿Una otra motiva? ¿Dónde va a estar? Alfredo va a las 10. A las 10. A las 10. Qué bien. O sea, es así. Viene Pablo a las 5. Usted va a las 6. Sí, sí. Hace el pase conmigo. Bueno, querido. Sí. Bueno, querido. Se va. Rápido. Y después hacemos el pase con Pablo y Majulo. Majulo y Pablo. Y después va el pase con Leuco. Con Leuco. Claro. Y a las 11. Y a las 11. Llega ella. Ella. Viviana Canosa. Viviana Canosa. Tremenda programación, ¿eh? Bueno, querido. Recuerden que si quieren volver a escuchar los pases, pueden hacerlo todos los días a la cero. Tiene esa agenda. Al término de la oral deportiva. Muy bien, Edu. Muy bien. Gracias, querido. Ya te vas a hacer un pará. Cortito y al pie. Pero fue muy cortito como pata de chancho. Trasto. Tremendo. Sí, yo digo, alguien que nos hable del dólar, ¿quién podría ser, no? Y Marcelo. Marcelo. O Melco, ¿no? Sí, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Tremenda, ¿no? Arrancamos la última semana del año. Me parece que la información la tiene que dar Marcelo y el análisis Carlos. Claro, me parece. Me parece genial, dale. ¿Cómo va, Marcelo? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Tremendo, altísimo el dólar. Muy bien. ¿Cómo estás, Marcelo? La brecha en 100% de nuevo. Estamos en una situación preocupante. Sí. Atención porque vamos a ver cómo cerró, 3.46, ¿no? 3.46, sí. Ya pisa los 350, ¿no? Sí. Altísimo. Está en un máximo histórico de nuevo. Casi el récord, ¿no? Sí, sí. Ya por arriba de masa. Sí. De la llegada de masa. El más alto. No estaba a 2.50 cuando se dio 3.50 cuando se dio 3.50. No, no, 3.38. Llegó un día, el 22 de julio, llegó a 2.50, después bajó a 3.50. Igual nos dijo Boresteen que está barato el dólar. ¿Quién dijo eso? Boresteen, el economista. En serio, un grande, Andrés. Es bueno. Me encanta. Dijo que puede seguir subiendo. ¿Cómo dice? ¿Usted coincide? ¿Está barato? Sí, hay que aprovechar. Siempre está barato. ¿Y qué? Hay que comprar. Hay que comprar todo. ¿Bajar no va a bajar? El riesgo país ya no baja de los 2.100 puntos básicos. Sí, hace mucho ya. Después tenemos el dólar solidario 318. Todos por arriba de 300, Marce. Mirá el dólar turista, Marce. 365. Sí. Va camino a los 400. Tiene razón el marido de Pampita. Los que viajen. Sí, agarran, ¿no? De perfora. No. Olvidate. Algo interesante que decía Andy en la entrevista que ustedes le hicieron. Bonenstein. Bonenstein. Que muchos dejaron de usar la tarjeta. Sí. Y eso... Y muchos turistas ahora... Muchos turistas. Entonces eso también está interesante lo que señaló. Porque, digo, teniendo en cuenta que el verano recién comienza, ¿no? ¿Está preocupado, Marcelo? Acá hay una nota que yo postié en Miguel Ángel Rouco. Sí. Dice, el gobierno ha diseñado un conjunto de medidas, un esquema de ajustes sobre variables que va a desembocar en una nueva estampida inflacionaria. No, no, pero para... Algunos le llaman un ajuste maquillado para que parezca menos malo. Pero 26 de diciembre, Marce. ¿Usted, Marcelo, dónde va de vacaciones al final? ¿Va a consumir en dólares? Vale. No, Mar del Plata. Al hotel ese Mar del Plata. ¿Mar del Plata? ¿Está confirmado eso? ¿Cómo se llama el hotel que va? Ya tenemos el U grasazo reservado. Lo tiene arreglado, ¿no? Sí. ¿Qué tiene bloqueado un piso entero? Sí. ¿No? Ya tenemos reservado ahí. ¿Y ahí cómo se componen sus días de vacaciones? ¿Va a la playa, cruza, se mete en la pileta? ¿Está enfrente de la playa? Claro, por eso. Hacemos un brazazo. Yo no lo imagino. En el balneario... ¿Teatro? Hacemos teatro, sí. ¿Con Alfano? No, vamos a ver ahora una obra. Este va a estar Torri. ¿Torri? Carna y Sabrina Carvalho. ¿Torri el que se... ¿Las piñas? Torri, sí. Torri, un capo Torri. Lo vamos a ir a ver. ¿Qué capo? Muy gracioso. ¿Torri el de Videomatch? Sí, claro. Me muero. Sabrina Carvalho no la tengo. Sí. Que estuvo en varias telenovelas. La reconocía. Ah, sí. ¿Cuál es? Sí, sí, sí. La reconocía. Ah, la amiga de Edu. Sí. La amiga de Edu. Sí. Muy bonita. Ella aclaró que eran amigos, no más. Sí. No sé. Y esa... Bueno, después este... La de Amigo, obvio. Claro. Más de plata tiene todo. No, no, te estás perdiendo. Ir a comer un canoli. ¿Un canoli? Claro, claro. ¿Y va con la familia o va con Susana? Sí, con Susi, ¿no? Sí. Susana la... Manolo no, mucha cola. Sí, mucha cola. Mucha cola. Al puerto va a comer, por ejemplo, un mejillón, el angostino. Y... Lo de chichilo. Y Lolo ya. No le gustan los marines. Lolo no le gusta. Sí, sí. Qué feo. Le genera rechazo. O sea, la zona del puerto no. Pero Lugra está por ahí. Sí. Lugra Saso. Sí. Claro, por eso le digo. Está por esa zona, sí. Franco, ¿no? El coloquio de idea que va a hacer. Purificador de aire, ¿no? Después vamos a tomar algo a... Alcina. Claro. Alcina. A chocolate. Sí. Claro. No, ya... Tiraron abajo el Sobremonte. No, no me digan. Yo iba a Sobremonte. Tremendo. ¿No existe más? No existe más. Tremendo. Qué dramático. ¿Cómo se llama el boliche bruto? El que está ahí, ¿no? Mete un bruto a un boliche a una noche. ¿Vos nunca qué boliche se ibas a hacer? Qué onda, claro. Yo iba a Sobremonte. Fui una sola vez a uno que era Sobremonte. Sí. Y otra vez a Bruto, creo que se llamaba. ¿Y a chocolate? ¿No fuiste a chocolate? ¿No fuiste a chocolate? Yo vivía a la vuelta de chocolate. ¿En serio? ¿Vivías? Vivía a la vuelta. ¿Virá? Sí, yo fui a la vuelta. Una zona muy linda. Muy linda. No, y en una época era... Cú. Cú, Mar del Plata. No conocí. La UMC, muy linda. La UMC, muy linda. Para comprar algunas cositas. Sí, tiene unos pulóveres. Un heladito ahí en... ¿Eh? Los precios. ¿Va a la playa, por ejemplo? Los pulóveres. Yo le compro unos pulóveres. Los pulóveres de Juan B. Justo. No, claro. Yo aprovecho. No, no. Yo le compro los pulóveres para Nelson, ¿viste? Claro. Siempre tiene cobertura. Está bien. En lugares inhóspitos. Y es muy friolento. Así que yo traigo. Se los debe pagar TN, ¿no? Imagino. Nah. ¿Cómo que no? Tiene pedo que le dé un chaleco. Chaleco, un casco y dos pasajes. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, pero ya... La buena es que llegó la plata del fondo. Claro. ¿Cuándo llegó, más o menos? Los 6.000... Hoy he depositado a primero de la mañana. Ya está. 6.000 millones de dólares. Pero no bajas. O sea, para pagar los vencimientos antes del 30 tenemos. Imaginate. Si no hubiera llegado, ¿no? Imaginate. Estamos así y llegó la guita. Qué cortito tiene el pelo roci. Se lo cortó. Sí, me parece que pasó por... Qué prolijo siempre. Siempre muy prolijo. Tijeretazo, sí. Tremendo. Siempre muy prolijo. Y viste el recorte, llega a todo el lado. Sí. Pero esto, ¿qué es del fondo monetario? Y como aprobaron la revisión del tercer trimestre, te dan la plata para que le pagues. Ah, o sea... ¿Quién está tomando examen? Si usted no sabe ya. Está medio en pelotas usted, ¿no? No, pero no... Es como... Pregunta Alejandra... El largo mal. Sí, sí, claro. Es como un... Te doy para que me pagues. Claro, claro. Es un pasamano. Un pasamano. La plata no está, en realidad. Es una cosmética financiera. Más o menos, porque tanto que hablaba este gobierno era deuda, deuda, deuda. Sí. ¿Cuánto lleva acumulado ya el gobierno de Alberto Fernández de deuda pública? Eso, ese dato exacto no lo tengo. Lo que te puedo contar es que en el primer semestre del año que viene hay que pagar en total, entre la deuda externa y la doméstica, casi 78.000 millones de dólares. Uy, para, para, estamos muy malabó, ¿no? Tremendo, tremendo. Sí, ¿cómo vamos a hacer? Diciembre. Sí, pero bueno, chicos. Yo quiero saludarlo. 78.000. ¿Cómo saludar? Sí, casi. ¿A quién, a quién? Y lo quiero saludar. Quiero dejar de lado la grieta mis diferencias políticas hoy. A ver. Y la verdad, aprovechando que de Argentina salió campeón, decirle, Víctor Hugo, te quiero saludar, te quiero agradecer por tus relatos. Gracias, Víctor Hugo, gracias. Ojo, porque tenés cuidado, en serio. Sos una mierda. No, 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 no. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué me agredes? Lucas. ¿Por qué me agredes? No, porque estás muy... Sos un sorete mal cargado. No, no. ¿Pero qué le dices? No. Víctor, no. Víctor Hugo, te felicito. Feliz cumpleaños también. Estoy viendo tu mirada irónica. No, te estás... Sos un sorete, Ortega. No, no. ¿Cómo vas a decir así? Es una mierda. Es que nunca en mi vida imaginé que yo lo puteador. Que era Víctor Hugo. Terrible. Pero yo no estoy saludando bien, Víctor Hugo. La verdad que... Feo momento, yo no estoy de acuerdo. Abre su corazón, Víctor Hugo. Lo que estás haciendo es una hipocresía absoluta. ¿Por qué? Si sabés que yo no te quiero y vos no me querés. ¿Para qué me saludás? No, porque es una mierda. No, ¿cómo le iba a decir así? Porque es educado. Nacho, es un dispaso. Quería felicitarte por tu cumpleaños número 75. Nada, y... ¿Por qué tenés que decir la edad? A propósito, lo remarcás como para decir, mirá, 75, está grande. No, no dijo. Pendejo de mierda. ¡No! ¿Qué le pasa? Qué mal llevado. ¿Has sacado? Está loco. ¿Qué le pasa? Falta respeto. Nunca me imaginé tratándolo tan mierda. Yo pensé que era un gentleman. Andá para allá, bobo. Rajá de acá. Rajá de acá. Pero rarísimo, la verdad. Me descolocó. Yo pensé que era fake. Lo miré una y otra vez el video. No puede ser. Y digo, no puede ser. Pero bueno, se ve que se calentó. Muy mal evocada. Se calentó. Muy mal evocada. Se calentó. Pero para algo le debe haber dicho al otro, para que se ponga así. Un elogio de un empleado de Mañeto, de alguien de Clarín, para mí, es algo que no tengo que conservar. Es algo que no tengo que guardar. Así que, guardátelo al elogio. No lo quiero. Pero fuiste uno de los mejores redactores de la historia. Anda a cagarle. Pero escúcheme, la última. Después de Marcelo Araujo. Anda la mierda. No. Después de Marcelo Araujo. Pero anda la puta que no. No. Última semana del año. Tranquilícese. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Usted, Víctor Hugo, con estos cambios que hubo con el tema de la corte, cómo lo vio, más o menos, para entender un poquito? Y la frenada que metió Alberto. ¿Qué cambios? ¿Qué cambios? Bueno, pasamos de no pagarle, para pagar con un bono. Ahora va a acatar. Ahora supuestamente va a acatar. Esto es una claudicación por parte de Alberto Fernández. Ah, bueno, eso es. Pensé que venía el... No había que acatar el fallo. Menos mal. ¿Qué? Ah, venía por ahí. ¿Qué querés que diga, Sorete? No. No le hizo nada, Lucas. No le dice nada. Le estoy preguntando bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo tengo miedo a hablarle. Sí, sí, no. Tengo miedo... No, a hablarle. Dime saludos. No, no. Dime saludos. Tengo miedo en serio. Anda a la puta que... ¡No! ¿Qué le pasa? No me gusta que insulte. Lo está saludando bien. Me están provocando. No. Me están provocando y lo saben. Salgan de acá. No, al contrario. Tremendo. Yo ni lo... No, sos un Soreteo. ¡No! No, 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 no. Pará, pero por favor. Solamente un saludo. No sea maleductado. Está prendido fuego. ¿Veniste a provocarme acá? No. ¿Para qué venís a provocarme? No, no. En el día de mi cumpleaños. Por favor. ¿Cómo pasó Navidad? Quiero tener lejos a Sorete como vos. No, no. ¿Cómo pasó Navidad, Víctor Hugo? Bien. Contento porque no estuve reunido con Sorete como vos. La pasó sin Sorete. Está enojadísimo. ¡Qué horror! Está enojadísimo, Víctor Hugo. ¿Qué le pasa? ¿Estás preocupado por el dólar, Víctor Hugo? Sí. Se está yendo a la mierda el dólar. La puta madre. No. ¿Por qué lleva a la mierda el dólar? Porque termina el año. Es locura, ¿no? Porque hay un cepo cambiario que usted defiende. Si estuviera Nelson, esto no lo hace, ¿no? ¿Qué opinas de Alberto Fernández? La verdad es... Es un cagón. ¡No! No. Tendría que haber acelerado. ¿Qué? Un cagón. ¿Acelerado qué? Esto vale horas. Sí, sí, sí. Qué lindo se tiene. Qué va. En la curva. ¿Qué opinas de Macri? La verdad, en serio. De Macri. Un garca. No. Un Sorete. No. No, no. Qué mal que la pasó en Navidad. ¿Qué se pasa, amor? Decirle yo. Yo la pasé bien en Navidad. ¿Por qué está de tan malo? La paso mal cuando estoy rodeado de Sorete. De mierda. ¿Tú acá o en Nueva York? En el departamento allá. No, estuve acá. Estuve en la República Argentina. ¿Qué picante? Está picante. Envidioso Sorete. No. A todos sus Soretes. ¿Y ahora se va allá a pasar fin de año? Yo soy un Sorete mal cagado. Eso es lo que yo. Claro, el tema es que le aumentó el dólar y no tiene cómo pagar las expensas allá. No, claro, claro. No, eso es un lío. Claro, la legislación allá está muy dura, ¿no? Ah, va a estar provocando. Y el verano va a ser, te digo, una cosa de locos, ¿eh? Tremendo. Igual el... Durante el verano siempre, viste, que te la ponen. Pumba. Sí. Igual el central no está interviniendo hoy, ¿eh? Para contener al dólar. Qué enojado que estaba Víctor Hugo, ¿no, Marcelo? Tremendo. Tremendo. Acá me dicen que tiene que aparecer Margarita a calmar un poco los años. Sí, claro. Un beso a la gente de YouTube que está mirando. Cristian, no. Cristian que nos frenó. Qué genios los de YouTube, ¿eh? A ver si trae un poquito de paz. Ay, chicos, por favor, tranquilidad. ¿Cómo la pasó, Margarita? Ay, muy bien. ¿Cocinó? ¿Cocinó? Unos sanguchitos que sobraron. ¿De qué? De pata. ¿De pata? Compramos una pata, sí. Lo saben. Porque yo dije, comemos solo pata. Comemos pata. Pero no. Lo que pasa es que un cuñado dijo, no, yo voy a hacer un vacío. Entonces comimos vacío. Después una tía dijo, no, yo hago el arrollado. Siempre hago el arrollado agridulce. Y bueno, trajo el arrollado agridulce. Después comimos el Vitteltoneste. Claro. Entonces me quedó la pata. No llegamos a la pata. Porque ya era comer un sanguchito de pata, vomitar. Así que traje acá la pata. A ver si alguien la quiere. Le agarró el bajonardi, tipo, más tarde. Sí, ¿no? Y jugó, ¿no? Claro. Pasolo. Claudia Pasolo. Sí, sí. Un dedito de momia. No. Margarita. Sí, pero no saben qué delicia el pan dulce. Ese marbolado. Claro, pega más. El de chocolate, que es bien suave. Esos sabores. Los gustos. Claro, los dulces. Después de eso se comió todo, ¿no? Sí. Almendras con chocolate, todo eso. Muy rico. Era un elixir. No, pero la fruta seca no le gusta mucho. ¿No le gustan las frutas secas? No, no. El bajón tampoco, no. Esa imagen no la necesitamos. Esa mañana navidad, ¿no? Ay, no. Terrible. Lo que debe ser esa noche. Las sábanas vuelan. No. Estás así como el... Pobre Margarita. Una falta de respeto. Una diputada nacional. Esa imagen desagradable. Por favor. Tiene que tomar algún... No, basta. No, ¿cómo se llama el...? Nada. O mi corazón. No, 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 no. Hay uno que es para el meteorismo. El factor A. 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 Es muy fuerte. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Es tremendo. Pero fue una feliz navidad. Y en la sesión, ¿le pasó alguna vez que estaba así como gasificada, no? Nunca. O sea, hay muchas horas. Hay veces que son muchas horas debatiendo y sí. Y sentado. Me he puesto pañales, ¿eh? No. Para no levantarme de la banca. Un asco, un asco. Porque siempre el peronismo te hace una picardía. Claro. Te levantas de la banca y... Y te bota cualquier cosa. Sí, así que he ido con pañales y todo. Un sorbito, ¿no? No. No. Dramático. Sentado. ¿Qué sabe lo del sorrito, no, Margarita? Sí, claro. Qué complicado, sí. Qué tremendo. No se escucha, pero... Pero... ¿Cómo se siente después? No van a poder seguir. ¿Tiene un juguito de naranja para tomar? No. ¿O tiene problemas? Qué horror. Hay que ver quién se sienta adelante, no, Margarita. Hay que tener cuidado. Sí, claro. Bueno. Me mata. Yo he compartido con cada uno la banca. Y me imagino. Y Cristian también. Cristian, no, claro. ¿Le pasó a Cristian alguna vez? ¿Una situación así? El tema... Calórico, sí. Calórico. Y con el tema de lo que morfaga la fiesta... Claro. Estás pesado, ¿no? Y lo que toma uno también, ¿no? Claro, sí, sí. Hay que tener cuidado. Aparte, usted anda mucho con urbano y come... A veces en lugares así al paso, ¿no? Claro, es verdad. Nacho tiene razón. Lo invitan. El chorri, ¿no? Un poquito acá, un poquito allá. El pan con chicharrón. El chicharrón, claro. Se consume mucho. El complejo. Eso es lo que... A veces genera malestar. Malestar. Claro, claro. Y usted le compra así en los puestitos esos callejeros. Y yo aprovecho. ¿Tú lo viste al papu, la costanela? Es como reactivar la economía. Claro. La economía popular. Usted apuesta mucho a eso. Claro. No, la economía, lo que dicen es negro. No, no es negro. Es la economía. Claro. Es la gente que quiere subsistir. Claro. ¿Te vende algo en vez de salir a chorear? Está muy bien. Está muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Claro. Y no paga impuestos porque... No se les... Sí, porque te afana Kicilló. No, ¿qué tiene que ver? Tiene que pagar impuestos ya. Sí, pero te afana con Arba, con todo. Déjame de joder. Déjame de afana con todo. Bueno, saludamos a Carlos, ¿no? Me parece 5.32. Tremendo. A mí me mató Víctor Hugo, ¿eh? Me hizo mucho daño Víctor Hugo. Y Margarita también. Con los insultos. Sí, sí. Tremendo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Carlos? Hola, hola. Hola, es lunes, Carlos. El lunes hoy está usted. Hoy es lunes y ni cuerpo lo sabe. Claro. Porque hoy tenemos editorial. Claro, larga, ¿no? Y ya el último del año. Claro. Se termina Odisea, ¿no? Sí. Hora y media editorial. Hoy se termina el año. Sí, claro. Así que los voy a extrañar. Y nosotros. A mis televidentes. Y sí. Ah, pensé a nosotros. Ellos también. A la radio sigo viniendo. Ah, bueno. Es más, tengo que saludar a Amelia, que no nos vimos. Claro. Hoy es el reencuentro. Estaba por ahí Amelia. Volvió Amelia, ya está recuperada, sí. Amelia, espérame. Apa. Traje una flor para vos. Epa. Mirá a Carlos. Hay algo con Amelia. Carlos no sabía. Sí, ahí le tira los perros. Hay una simpatía. Qué lindo esto. Qué picaflor que resultó. Ella le tira. Le tira. Tengo un mensaje acá en inglés. Igual él, viste. Me ha llegado un mensaje acá en inglés. Sí. A ver, cuidado. Dear Carlos, please, send regards for my grandfather, Jerónimo. No. We call him Grandpa. Grandpajero. No. No. Claro, no. Me parece que... Claro. Ese Grandpa... Claro. Grandpa es abuelo, pero en este caso no funcionaba. En inglés. En inglés. Te invocaron en inglés. Sí. Tremendo. Buenas, Carlos. Te escuchamos en Villa Mercedes, San Luis, al lado de la pileta Pelopincho. ¿Nos saludás? Gabriel Liliana Liam. Saludos. Genio. Mirá, qué bueno, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. La pileta. Lucio Luchini dice, hola, Carlos. Les agradezco los pases de la tarde que me vienen acompañando desde principio de año antes de ir a la facultad. ¿Le podrías dejar un saludo a mi tía? Trabaja como militar. La tenía enterrada. No. No. No, no. No, es una locura. Es un lunes, ¿no? Saludos a la teniente. Hoy, por ejemplo, Alverso Fernández, en el acto de los militares, vieron que hizo un pequeño discurso y se fue rápido. Sí, se fue antes, lo escuché. No cayó muy bien eso. Horrible. Dijo que tenía cosas que hacer, se fue. No cayó muy bien. Tenía un turnito, ¿no? Cosas que hacer. Tenía cosas que hacer. No. Bueno. No especifico. Un beso para Patricia, otro para Candela, otro para... Walter, dice, volvieron los stand-by de Alfonsín un asiento contable del FMI. Ah, claro. Y la aporta como dato. Claro, muy bien, muy bien. El oráculo de Cardona se puso picante, ¿eh? A la vejez viruela, mirá. Mirá. Dice sobre Víctor Hugo, ¿eh? Qué bárbaro. José Rubén Galvez, dice, Carlos, anoche fui a ver a Charlie en el Parque del Sur, en Santa Fe. Qué lindo. Y había Casalis Liger Libre. Mirá, terminé acostado en el pasto mirando las estrellas. Sí, claro. Sí. Se ve que se chupó todo. Como para no. Un abrazo también para Felipe Tunesi, dice, por favor, que Cristian le reclame a Federico la botella de whisky que se tomó el 24 a la noche. Gracias, capo. Fede, reponés a botella. Claro. Si te la chupaste toda. Siempre, siempre hay que reponer. Reponés a botella, Federico, si no, te voy a dar un tucumanazo. No. Cristian, no. Tampoco pedían tanto. Sin violencia. Un abrazo también para Gastón Barona, para Luis Piflax, también, que nos escucha siempre. Y acá, bueno, piden que el chiste sea de Cristian. Bueno. Y bueno. Entonces, pasa para Cristian. Por ser lunes, el último lunes del año. Claro. Baja línea y eso, me parece, les está gustando más. Atención. Sí. Me lo manda el amigo Hugo, dice, hola, este es para Cristian. Va un matrimonio con el auto por la ruta y de repente van cruzando una mamá zorrino con el zorrinito. El señor que maneja no lo ve y atropella a la mamá zorrino. Oh, qué tragedia. El señor y la señora frenan y sí, lo que pasa es que no hay señales viales en la ruta de la provincia de Buenos Aires. No empiece, no empiece, no empiece a bajar el lunes. No hay inversión. Está bajando el lunes, está bajando el lunes en el medio del chiste. No hay inversión, claro, tienes razón. El señor y la señora frenan, ven lo que pasó y lo ven al zorrinito que quedó huérfano. Deciden llevarlo con ellos. Cuando están llegando a un peaje, ven un cartel que dice prohibido circular con animales. Claro. Se preguntan, ¿qué hacemos? Y el señor le dice a la señora, agarrá el zorrino y escondelo abajo del vestido. Y la señora le dice, ¿y el olor? Y él le dice, no te preocupes por el zorrino, ya se va a acostumbrar.